Roque Palomino, representante de INCO, también estuvo en Telefrontera hablando sobre el particular. Realmente lo que quise con esta invitación que me hizo el Consejo el día de hoy cumplirles fue darles claridad con respecto a las obras del alcance básico que están concedidas contractualmente en el contrato de concesión y que por el momento, mientras que no se dé ninguna definitiva o se dé alguna definitiva con respecto al sistema de transporte masivo, tomamos decisiones con lo que respecta a la intersección a nivel de Rumichaca. Se hablaba de un tiempo, ¿cuánto tiempo esperamos para iniciar construcción de obras? Habíamos acordado con la señora alcaldesa de darnos un término de aquí al 31 de diciembre a ver qué decisiones tomamos con Planación Nacional y cómo va a afectar y si el municipio de Villarosario va o no va en el proyecto del sistema de transporte masivo para la área metropolitana de Cúcuta. ¿De una u otra manera perjudica o beneficia el hecho de que vaya o no vaya o igualmente independiente de lo que sea ustedes van? Sí, primero tendríamos que analizar cómo afecta, si va a Villa del Rosario, cómo va a Cúcuta y va a Los Patios, cómo afecta el sistema de transporte masivo en las vías concesionadas. Se hará el estudio de afectación y eso quedará en manos del concesionario, bien sea una negociación con el nivel nacional y en este caso con Planación Nacional.